Gaidi Prime, este planeta tiene una fuente de luz que es un sol negro o un antisol que genera un efecto que neutralizaría el color, por eso Villeneuve decidió hacerlo en blanco y negro. Craig Fraser, el director de foto, tuvo una idea aún mejor manipulando la cámara para grabar imágenes infrarrojas. Normalmente las cámaras que captan luz infrarroja crean imágenes que capturan un espectro de luz que el ojo humano no puede percibir, ¿vale? Nosotros podemos ver longitudes de onda comprendidas entre 400 nanómetros y 750 nanómetros. Por debajo de ahí estaría la luz ultravioleta y por encima de ahí la luz infrarroja y ambas son imperceptibles por el ojo humano. Grabando en infrarrojo se creó un blanco y negro muy inquietante en el que la piel es casi traslúcida y los ojos se vuelven muy negros y muy agresivos y a partir de esta atmósfera el espectador entiende por qué los Harkonnen no tienen pelo y son tan pálidos. Pero ojo, como se rodó en infrarrojos la parte de exteriores del planeta Harkonnen, esto obligó al departamento de vestuario a repetir todos los trajes porque todos los colores cambian en infrarrojos y no iban a parecer los mismos, iba a haber como algo raro. Gracias.